Amor, hablamos, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol, no sufrirás más. Quizás mañana no es lo llanto que tendrás, y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alucinará. Y volveré, como nada que retorne a su lugar, verás que pronto volveré y te quedaré, todos los amores que siempre, siempre tú me das, que tú me das. ¡Gracias!